No lo puedo asegurar, les reitero que no estoy hablando con funcionarios, todavía no tengo capacidades para ello, pero como horizonte, sí tendría el gobierno próximo un gran interés en fortalecer las condiciones materiales básicas, de avanzar en lo posible en su regularización de la presencia en México. De hecho, se empezó ayer un programa de empleo que espero pueda ser exitoso, pero fortalecer la formalidad de la presencia en México y pues negociar lo mejor posible con el gobierno de Estados Unidos, negociar lo mejor posible con los gobiernos de Centroamérica y está previsto también en el nuevo gobierno fortalecer la cooperación con Centroamérica.